Cuba vive y trabaja es el lema que presidirá este año, la jornada por el primero de mayo en el país. Así se dio a conocer en la Unidad Empresarial de Base Integral Agropecuaria del municipio de Cautocristo, donde fueron convocados los ramenses a festejar el Día Internacional de los Trabajadores, una fiesta que tendrá como plato fuerte una masiva jornada de movilización, expresión de la unidad del pueblo cubano y del apoyo incondicional a la obra de la revolución. Según destaca la convocatoria leída por Mitalia Barrero Cisnero, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia, la fiesta del proletariado mundial tendrá como escenario renovado los combativos desfiles, concentraciones y actos en plazas y poblados de toda Cuba, en los que se exigirá el cese del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba y se reafirmará la decisión inquebrantable de los trabajadores de defender la nación. Tras el llamamiento fueron reconocidos en la ceremonia cuatro compañeros que acumulan más de 240 horas de trabajo voluntario. También como parte de la jornada, los presentes, entre los que se encontraban trabajadores de los sectores de educación, deporte, comercio y el poder popular, dieron su aporte en la recogida de tomate en áreas de la web integral agropecuaria de Cautocristo. La disposición de los trabajadores de educación siempre ha sido toda la vida dar el paso al frente para cualquier tarea que se necesite, más hoy la producción de alimento que es el renglón fundamental para el bienestar de la sociedad, en la cual hoy nosotros estamos pasando bastantes situaciones por todas las medidas que ha estado implementando el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. Hoy es importante producir alimento porque con las situaciones que tenemos, el bloqueo y la COVID, tenemos que nosotros mismos producir alimento lo de nosotros. Con entusiasmo, con alegría, haciendo un trabajo arduo como lo estamos haciendo en el día de hoy con este colectivo de trabajadores que tenemos aquí, de todos los organismos, una ayuda más que se nos está pidiendo hoy con un esfuerzo propio. El compromiso, el sacrificio de cada quien es la mejor forma de celebrar el primero de mayo, es estar en cada tarea, en tener compromiso. Similares movilizaciones se realizaron en los 13 municipios iranmenses, donde trabajadores de diversos sectores contribuyeron de forma voluntaria a la producción de alimentos y tareas asociadas a la zafra azucarera. Garelia Díaz Borrero, en directo.